Música Me encuentro con alguno de los integrantes de una de las canciones más poderosas de los últimos tiempos, de los últimos años, quizás de las últimas décadas también, en vez de Patria o Muerte, Patria y Vida. De Semer, gente de Zona, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz. ¿Feliz? Muy feliz. Muy feliz. Todo el mundo tiene que ver con gente de Zona, con De Semer, con la canción ahora mismo, les están escribiendo de Cuba, las imágenes también en las redes sociales, se ve una rebeldía verdadera de la gente dentro de la isla que se han conectado. Este es el nuevo himno. Sí, creo que la gente se lo ha tomado como... Tú sabes que en Cuba hay una doctrina muy grande, ¿no? Hay un miedo inculcado de toda la vida. Y creo que las personas que tienen miedo se han cogido esta canción como nosotros somos como los portavoces de ellos para transmitirle al gobierno que todo está mal, una vez más, ¿no? Después de tantos años que se han dicho y se le ha explicado al gobierno que tiene que cambiar ya el sistema. Que no funciona, que la gente está cansada, que estamos cansados de ver cómo se hacen míticos y repudios a las personas que piensan diferente, como nos tildan a nosotros y nos ofenden en las redes sociales, por pensar diferente y por querer un cambio para nuestra patria, porque la patria es nuestra, no es de ellos. Y tú lo dices en la canción. Exactamente. ¿Qué cambió en ustedes? Porque han habido cambios. Sí, completamente. Creo que... Lo que sabes es que primeramente había miedo. No te puedo engañar, lo sentíamos, teníamos familias, tenemos familias en Cuba, el no poder volver... Miedo real. El que es cubano y ha vivido en Cuba sabe lo que estoy hablando, ¿no? No es nuevo para nadie, incluso para muchos exiliados que están aquí, que tuvieron miedo en su momento de hablar en Cuba, porque vienen las represiones, vienen estas despensas a lo peor, ¿no? Creo que eso ya, con el apoyo familiar y el apoyo de tantas personas, y visualizar y entender y buscar el momento preciso para dar el paso, ¿no? Creo que ese miedo ya se perdió. Creo que es hora de denunciar todo lo malo que está pasando en Cuba y que estamos en el 2021, brother. Estamos en el 2021 y no es posible que en plena pandemia sigan pasando estas cosas. Esta canción es hecha para el portavoz de todos los cubanos. Normalmente se hacen este tipo de canciones, bueno, no este tipo de canciones, pero el artista cubano fuera, en el exilio, fuera de Cuba, ha cantado y puede criticar, pero esto es un fenómeno que está pasando. El miedo real y hay dos integrantes de esta canción, Michael y el Funky, que siguen dentro de la isla y están sintiendo la represión en estos momentos. Bueno, era la idea. Nosotros, tú más que nadie conoces la situación que hemos estado durante todo este tiempo, desde que estamos en los Estados Unidos, luego fuimos atacados aquí, luego tuvimos un cambio nosotros, adoptamos una posición diferente. Ahora en estos momentos nos encontramos como que liderando lo que es la parte de la defensa de todos los jóvenes y de todos los cubanos que quieren un cambio en estos próximos años. Y era la idea, era la idea, era la idea de incluirle a alguien que estuviera. Yo creo que estos muchachos de Movimiento San Isidro son bien valientes, tú sabes. Yo creo que muchas personas, yo si estuviera dentro de la isla, no sabía si hubiese tenido el valor de... Vámonos al claro, hay que tener cojones para hacer y decir lo que están haciendo ellos. No, no, no. Hagan los cuatro cojones. Conociendo como conocemos la política de Cuba, las cosas que pasan, las cosas que han pasado durante los años, se sabe que no estamos lidiando con gente buena. Y ellos se están exponiendo a cualquier cosa. Yo, automáticamente, bueno, ya estamos aquí, tenemos una posición política nueva, una manera de pensar nueva. Y estoy muy contento con la reacción de la gente con la canción Padre y Vida. Hace muchos años, bueno, yo creo que siempre digo que es la primera vez que venga gente de zona cantar sin espacuelos, cantar sin sonreír. Transmitir un mensaje bien fuerte, ¿sabes? Y que le llegue a las personas, que lo asimilen y que estén de acuerdo contigo. Tener también la presencia de Semer Bueno en este disco, en esta canción también, ya que nosotros juntos tuvimos un éxito mundial grande que es Bailando. Y este es otro éxito que tenemos juntos que también se hace viral, ¿no? La presencia de Orisha, entonces, de Yotuel, ex-interante Orisha. Ha sido una mancuerna muy grande, la cual estamos súper contentos porque le ha llegado el mensaje alto y claro. Y hemos visto entonces la reacción de los gobernantes de la isla, que todos se han puesto bien bravos, parece. Sí, y quiero hablar de eso también, pero ya que hiciste referencia del primer tema que hicieron con December, esa canción tenía a todo mundo bailando. Ahora, este tema tiene a todo mundo pensando. Reflexionando, todo el mundo sin miedo. Por primera vez yo he visto, porque hoy estaba viendo la televisión catalana. No creo que en los últimos 20 años la televisión catalana ha tratado el tema de Cuba. Y le preguntaban a la gente, brother, y la gente decía, bueno, patro a muerte fue esto y esto, pero me quedo con patria y vida. Nadie, todo el mundo, por primera vez, respondiendo de una manera sin miedo, sin tapujo. Y yo creo que, brother, hemos traído un deseo que ni nosotros mismos lo sabíamos. Cuando, nos pasó más o menos lo mismo que cuando bailando, no sabíamos que íbamos a hacer una canción tan grande. Y ahora, de verdad, menos que menos, el día del cumpleaños de Ale, ya Ale tenía su parte hecha en la canción. Y yo la escuché y después, yo no sabía que iba a estar en la canción. Después me llaman y me dicen, oye, compadre, ¿por qué te subas aquí también? Y yo dije, oye, qué bueno, me sentí súper feliz. ¿Te preocupaste? No, primero estaba súper contento porque iba a estar de nuevo con gente sola en una canción. Eso era lo primero. Después, empecé a analizar la canción. Estaba de YouTube, la canción que venía de YouTube, que venía de Ojalá. Pero jamás y nunca pensé que una canción que no era con fines comerciales podía tener una repercusión tan grande. De momento me veo en algo que ha verdaderamente saltado todas las tapas de todas las ollas de presión. No, y sigue. Y sigue. Solo el principio. Y sigue. Ahora, me llama la atención porque Cuba ha tratado, la dictadura ha tratado de bloquear todo esto. Lo están criticando ustedes. Ustedes, obviamente, le han dicho a Yotuel, el jinetero. ¿Ustedes esperaban ese tipo de respuestas? ¿Sabían que iba a haber un bloqueo, tratar de frenar? Siempre. No, pero a este nivel. Si todo lo que venga con una verdad que a ellos no les convenga, siempre va a ser ocupado. Pero antes, por las restricciones y el control del internet que no existía, ahora todo el mundo tiene más acceso al internet. Todo el mundo tiene teléfono, se graba la represión. Y ya una vez que el cubano escuche eso, tú no puedes cambiar eso. Ya sembraron esa semilla. Yo personalmente me encargué de mandar la canción vía WhatsApp a mucha gente para que la difundieran en Cuba porque sabía que estas cosas podían pasar. ¿Me entiendes? Y entonces yo creo que se viralizó de una manera tan grande que incluso personas mayores de 60 años están escuchando la canción y se identifican con la canción desde Cuba. Es que pintan para vivir. No, no solo. Y se ven la gente pintada en el pecho y los carteles y todas las fotos y demás. No, yo lo que no creo es que todavía existe gente. Porque, a ver, ¿cómo explicarte? Nosotros conocemos bien el sistema, sabemos cómo funciona. A ustedes no hay quien les da cuenta. Sí, y todavía existe gente, colegas, artistas, intelectuales que salen a criticar a esta canción. Sí. Teniendo conocimiento de toda la mentira que se vive dentro de ese país, mirando como ya nos... Yo creo que hay muchas cosas que tú puedes controlar, pero yo creo que la música no tiene frontera. Eso es algo que es muy difícil de controlar. Y realmente se le ha hecho tan viral esto que no tiene nada que ver los resultados en el mundo de la canción a lo que está planteando el noticiero, a las ofensas que están haciendo los Twitter que ponen los dirigentes. Antes ellos podían controlar la opinión pública. Sí, sí, sí. Porque ahora habían bien controlado y restringido. Ahora con lo del internet, te enteras aquí de algo que pasó en España al momento. No, y hacer la noticia viral en un segundo. Es decir, están pendientes también, mucha gente que les doy el apoyo, muchas páginas que están a favor, en contra del régimen, han sido parte de este crecimiento de la canción. Nosotros, cualquier cosa que posteemos, ellos están pendientes, la suben y al momento de ir a Cuba, los cubanos la bajan y se empiezan a difundir. El impacto ha sido global y me escribió una cubana de 53 años hoy que me dijo, óyeme, este tema y ustedes lo que han hecho, la han interesada, la han interesada a ella en el tema de nuevo. Como que despertó el interés en ella, de nuevo una cubana que vive acá en el exilio de 53 años. Eso está tocando todas las generaciones también. En el año 91, Willy Chirino grabó la canción, Ya Vienen Llegando. Eso se convirtió en... ¿No es la primera vez que pasó eso? Yo lo comparo con este tema también. Eso fue un himno. Se asistió en Cuba de una manera brutal. Y eso hace 30 años atrás. Exacto. Pero ese día todavía lo estamos esperando. Esta canción, ¿tú crees que tenga verdaderamente el poder, la potencia de poder hacer un cambio, de llevar un cambio necesario? Esperemos que llegue el cambio y que no haya que hacer otra. Yo creo que la canción es esta. Porque creo que es ya. Creo que, como dije ahorita, este es el principio del final de este gobierno, de esta dictadura. Porque no podemos seguir en esto. Estamos en el 2021. Hay una juventud con ganas de vivir. Cambio, hambre, necesidad, represión. Es imposible que tú en el 2021 no puedas expresarte. Y si estoy en contra de lo que tú dices, estamos jodidos. Pero Ale, ¿tú crees que una canción, ojalá que fuese así, que todos los problemas se resolvieran? Con canciones, ¿no? Con canciones, right? Ser que lindo sería el mundo verdaderamente. Pero ¿tú crees que una canción tiene el potencial de que la gente que está en el cargo ahí suelten el cargo y se manden a comer? Yo sí sé que tiene el potencial de despertar y de mover toda una generación. Y el que tenga aquella esperanza, porque yo sé que hay mucha gente que pierde y han perdido la esperanza. 62 años estoy moviendo ahí y no pasa prácticamente nada. Pero sí esperamos que con esta canción la gente abra los ojos, la gente se le despierte. Bueno, ya lo estamos viendo. Vamos a repetir la dosis. La dosis, sí, se la vamos a repetir. Porque, por ejemplo, yo estoy convencido que, por ejemplo, Willy, Chirino, Gloria... Willy respondió el video en Instagram. Exacto. Y ellos tienen tremendos deseos de hacer cosas. Porque es como que... Bro, la gente se puede cansar a lo mejor de estar en la cosa del mundo de la música comercial y eso. Pero de esto nadie se cansa porque todo el mundo tiene unos deseos de hacer, aunque sea algo, brother, que acabe de demoler esa dictadura. Y cuando la gente se dé cuenta, bro, de que este tipo de canciones a la gente le... O sea, es un contenido viral para que la gente salga a hacer cosas. Y eso es lo que necesitamos. Que esto nunca pare. Que esto nunca pare. Es lo bonito de esto y lo felicito porque lo que está bien hecho, está bien. Lo que está bien, está bien. Y lo que está mal, está mal. Y de que ustedes se han expuesto, se han unido en este himno, un solo coro, pidiendo lo que el pueblo quiere decir. Pero quizás hay muchos cubanos en la isla esta noche, viendo o escuchando ahora mismo esta entrevista. Y cuando escuchan la canción, canta la canción. Y lo están pensando y dicen, coño, esto es lo que es. Pero se tiene que morder la lengua. Porque si lo dicen o lo cantan, no comen esa noche. Muchos tienen miedo. Pero sí que les voy a decir una cosa. Y lo que estoy viendo yo... Y es que hay una nueva generación. Una nueva generación que sí tiene visualización de lo que pasa en el mundo. Que ve que el mundo, el ciudadano tiene derecho. ¿No? Y ya está cansada. Eso del Ministerio de Cultura, nunca se había visto una manifestación. Tantos artistas que se unieron, que llegaron ahí. Eso es la vida. El valor de decir, ok, perdieron el miedo de decir juntos, vamos a llegar ahí y exigir. Siempre existieron opositores. Un engaño también. Al final los marearon todos y no, vamos a reunirnos y todo fue... No, pero por lo menos... La segunda vez lo hicieron que estima, se daba un manorazo aunque sea y ya quedara mal. Exacto. Siempre existieron opositores en la isla. Pero esta vez yo creo que son muchos más, ¿no? Los que están en contra del todo la injusticia que está pasando. ¿Me entiendes? ¿Cómo es posible que yo en mi propia tierra no tenga derechos? Y aquí los tenga. Entonces esas son cosas que ya no podemos seguir admitiendo. ¿Me entiendes? Son cosas que tienen que cambiar radicalmente. ¿Qué le dicen ustedes al cubano que está viviendo bajo la dictadura en estos momentos? ¿Qué faltó por decir en esa canción? Que no se dejen engañar. Que todo lo que se está diciendo lo hicieron. Todos los twitties que mandan, todo eso es mentira. Nosotros no somos el enemigo. Eso es mentira. Los enemigos son ustedes que tienen a la gente pasando trabajo. Ellos quieren hacerle ver a todo el mundo que nosotros somos financiados, que nosotros somos mercenarios. Nada que eso. Nosotros somos jóvenes como ustedes, que tenemos familias como ustedes ahí en la isla y que lo que estamos haciendo es tratando de que ustedes estén mejor. Ya dentro y fuera estamos tratando de que ustedes estén mejor. Así que no se dejen engañar. Exactamente. Mucha unión. Principal que todo. Que creo que es lo que nos va, poco a poco, porque no podemos obligar a nadie ahora a hacer algo que no sienta o que sienta, tiene miedo. Y hay que entenderlo. Eso es parte también que yo nunca he entendido. Yo soy cubano, bueno, cubano americano. Yo nací aquí, mis padres son cubanos. Y la desunión. Si hay algo, vamos a hablar claro. Fidel Castro fue un hombre muy inteligente. Desafortunadamente usó mucha de esa inteligencia para hacer el mal y desunir. Y si hay algo que ha perfeccionado él y ese sistema es dividir. Son expertos en dividir la familia cubana. Y causar esos conflictos. Y por eso hay, todo es, está tanta tristeza. La tragedia cubana es tan difícil de entender para gente que no lo han vivido. Gracias a Dios yo nunca he estado en Cuba. Pero los conozco a través de mis padres y mis abuelos. Mis abuelos están falleciendo ahora. Nunca pudieron ellos votar en una Cuba libre. Y nunca, se fueron de Cuba. Murieron aquí y nunca pudieron regresar. Y esa es la historia que se sigue repitiendo de ese medio. Claro, pero Enrique, es tan fuerte que esa semilla diabólica que sembró Fidel luego germinó. Quiere que te diga algo. Yo nunca pensé estar en esta posición, tú sabes. No, yo la puedo. Yo nunca me imaginé. Que no somos políticos. No, no, no. ¿Quién quiere estar en esta posición? No, que siendo músico. Sí. Nació en Cuba, criado en Cuba. Triunfar desde Cuba. Porque yo me hice famoso viviendo en Cuba. Seguro. Y que en estos momentos, porque yo pienso diferente, no pueda regresar. Tengo este gran problema, ser ofendido por ese gobierno. Por el simple hecho de no ser comunista, por el simple hecho de defender a la gente mía. Que yo no puedo llevarle algo que nunca pensé. Sí, defenderme en mí mismo. Porque al final soy cubano y tengo derecho. ¿Me entiendes? Porque tengo que defenderme para poder defender a los demás. ¿Pero qué sistema existe de esa manera para hacerte sentir a propósito así? Y a dividirse. Que si tú piensas diferente que yo, entonces tú eres mi enemigo. ¿Cuándo has visto un gobierno preocupado por seis artistas que hicieron una canción? ¿Cuándo has visto un presidente tuiteando cuatro veces? Por eso te digo, es el impacto de esta canción. Ofendiendo, diciéndole jinetero, gentuza. Y mandando a los artistas, porque sabemos de buena tinta que han mandado a todos los artistas a que pongan un mensaje negativo, a los artistas de la isla, ¿no? A que pongan un mensaje negativo sobre la canción. Y los pobres. Los artistas, los influencers, me imagino también. A que el cambio favorero le responda a decir más bueno. A que todos los artistas respondan a decir más bueno, a Alexander. Y no lo hagan para que tú veas. Y si no lo hacen, pues se van de la guía. Y es un miedo, es un miedo adoctrinado que está, no solamente de los artistas, de todos. Porque no solamente podemos hablar, solamente de los artistas. Hay mucha gente que debe ponerse a favor del pueblo. ¿Entiendes? Todos somos cubanos. Todos. Es el artista, es el deportista, es el médico, es el arbañil. Somos todos. Todos somos cubanos y tenemos derechos. Enrique, si a mí no me gusta esta chaqueta, ¿Tú no te puedes poner problema conmigo? ¿No te gusta esta chaqueta? Me voy para la pinga. Pero es así. Entonces no puedes salir a desacreditar sin necesidad. Porque yo no estoy desacreditando ni él ni él en la canción. Estamos diciendo la verdad. Pero es que eso mismo es sistema comunista. ¿Tú no estás de acuerdo conmigo? Ah, entonces yo voy a acabar contigo. Y voy a buscar la manera, o que sean falsedades, de manipular a la gente y a tu entorno. Es como un autoataque. Exactamente. ¿Cuándo decidimos hacerlo? Lo decimos hacer ahora. Y estamos muy felices de hacerlo. No importa si es hoy, si es mañana, si es pasado. El lío es ver la realidad y ponerse del lado correcto de la situación. Y eso se lo quiero dejar claro a mis cubanos. Que se pongan del lado de lo correcto. Te pueden quitar. Yo no puedo tener dinero. Pero no me puedes quitar mi derecho, mi palabra. Eso es lo único que yo tengo. Desafortunadamente, este problema de Cuba es grave. Pero hay muchos de nuestros países también que están jodidos. Y cuando yo toco la canción en la radio, me han llamado nicaragüense. Mi productor, Julito, que es nicaragüense, alaguaron los ojos cuando yo se lo puse al aire. Porque se identifica con los sandinistas y lo que está pasando en Nicaragua. Los venezolanos se identifican también. Así es, mi mujer. Me han escrito miles de venezolanos. Oye, lo de la unión que hablaba, lo de la unión que estaba diciendo Ale, es súper importante, compadre. La unión del exilio. Ahí está, yo tu él. Ya tenemos yo tu él. O sea, en pos de la libertad de Cuba. Aunque pensemos diferente, nosotros somos el exilio y juntos, unidos, es que podemos derrocar. Es el único, como único. Yo tu él, mi hermano, ¿cómo tú estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Estás en España? Estuve en España, ahí. Bueno, verte siempre. Ah, cuánta gente linda hay. ¿Quién es más lindo? A ver, dile la verdad. Ale, Ale, Ale. ¿Tú crees que Ale es más lindo que Randy? Vamos a tener que chiquearte la vista, sé. Yo lo pongo en orden. Yo soy el más lindo, después Randy, te sé de ver y Ale es el cuarto. Ahí todos son lindos porque la belleza está en el interior. Pero lo que vamos a hacer ahora es el acto de belleza más grande que podemos hacer en la historia. Es verdad. En la historia, bro. Se siente, y es lo que estamos hablando aquí, y el mensaje está llegando a todos los rincones del mundo. Háblanos un poco de cómo nace este proyecto. Bueno, este proyecto nace, yo tenía una ocasión que se llamaba Ojalá Pase, que fue una ocasión que también trajo un poco polémica. Sobre todo porque por el colo que incluíamos de Silvio, aún teniendo los derechos en Estados Unidos, él remitió contra nosotros, algo lógico, ¿no? Pero yo pensé en hacer el Ojalá Pase Remix y pensé rápidamente en Randy y Ale para empezar a armar esta historia, ¿no? Tenía claro que había que poner el movimiento San Isidro, porque es verdad que cuando sale San Isidro, cuando sale Luis Manuel con la huelga de hambre, con el softball, o sea, realmente me di cuenta de que la juventud estaba puesta para eso. Estaba guerrera. O sea, era como que sentía un aire de frescura, de frescura sobre todo en la lucha por la libertad de Cuba. Jóvenes artistas de barrio San Isidro, jóvenes negros también, y me identifiqué mucho con Luis Manuel. De hecho, me hice un culo con su cara y me colgué pidiendo la libertad de Luis. Entonces, cuando le comento esto a Randy y a Ale, le encantó la idea de tener a Michael y a el Funky. Luego empezamos a amar la canción y yo le dije a Randy, coño, la canción está cogiendo una emisión tan linda, tan bonita, que me da pena que tengamos que limitarnos con el poco brecho que tenemos con la licencia de Silvio solamente para Estados Unidos. Esto es una canción que puede ser algo muy grande. Entonces decidí quitar la parte que cantaba Beatriz, que era bastante grande la parte Silvio, y ahí la canción como que me decía Randy, tengo miedo que la canción se quede pequeña, corta, tal, coño. ¿Por qué no metemos a ese? Mi mano, de una, díselo, me encanta, la idea es brutal. Yo creo que sería fenomenal, ya que es la pluma prodigiosa de la música cubana contemporánea. Se la mandaron a ese, a ese le encantó, nos mandaron las voces, nos encantó. Y empecemos con amar esta patria y vida, ¿no? Yo veía que la canción tenía mucha vida y que eran seis tipos que le cantaban a la patria. Era evidente que se llama patria y vida. Además, en la parte de Ale también refuerza el hecho de cambiar esa doctrina que nos ha machacado durante tantos años, que es patria o muerte, y poner patria y vida. Y lo más importante, no solamente cambiar la vida por la muerte, sino cambiar la O por la I. O sea, la I es suma, y la O es o tú o yo. Y yo creo que el mundo no puede ser más o tú o yo. O sea, yo creo que nadie tiene la verdad absoluta, ni ni siquiera nosotros. Pero sí creo que el mundo tiene que sumar, tú y yo. Entonces, la Cuba que nos gustaría a todos los que estamos aquí es esa Cuba inclusiva, esa Cuba de patria y vida. Pueden tener patria y pueden tener vida. Y así arrancó la canción. Yotuel, Díaz Canel, te llamó jinetero. Me imagino, obviamente, porque estás casado con una española. Tu esposa te defendió en las redes sociales. ¿Qué sentiste tú originalmente? ¿Te esperabas ese tipo de respuesta o pensabas que iban a ignorar la canción? Bueno, me esperé, me esperé. Pensaba que no era la canción. De hecho, de como hablan de la canción, que es una canción hecha por el Tictucho, es una, o sea, literalmente como una basura. Y después dijeron que la frase también era de Fidel, que no había mucho nada nuevo. Entonces, no sé por qué fue tanto el eco de la canción. No es más cierto que lo dice Randy, que ellos mismos a darle tanta importancia a la canción han hecho que la canción sea mucho más grande de lo que nosotros pensábamos. Y los insultos y todas estas cosas te demuestran la represión de ese país. O sea, yo me recuerdo cuando Pink sacó Mr. President, que con imágenes durísimas le hizo una canción exigiéndole muchas cosas. Y no veo que le haya llamado cualquier cosa, cualquier falta de respeto. Eso demuestra, como decimos en la canción, la falta de derechos que hay en Cuba, la falta de reclamar nuestras libertades, porque si no permites que el ocuano de represión, el ocuano cubano te pueda dar más lo que sea, y llamarte ingeniero, adicto, y amenazar a tu familia, y infringir el miedo. Porque así es como funcionan ellos, infringiendo el miedo e intentando abochornarte públicamente, difamarte, pero se los vio una cosa. Se los vio que eso cuando la Cuba estaba cerrada, que te difamaban, quedaron en Cuba. Pero ahora te suben a Internet y se los comen. Y hoy el termómetro es Internet. Hoy igual no te dicen nada en la calle, o te lo dicen escondido, pero van a Internet y los ponen a parir. Empiezas a escribir mentirosos, basta ya, amamos a Randy, amamos a Ale, amamos a Deceme, amamos a la autora, amamos a Fox, ya. O sea, el pueblo empieza a protestar en Internet. Y por eso es que la canción, más allá de ser un éxito, tiene no sé cuántos miles de comentarios, porque la gente la ve y quiere comentar y quiere hablar. Yo creo que hemos hecho algo realmente histórico con esa canción, porque realmente hemos conectado de nuevo a Cuba, los de allá y los de acá, los de Japón, los de China, los de Chile. Y se ha vuelto tan, tan, tan potente la canción que ya los países empiezan a darnos sus créditos, sus agradecimientos, su solidaridad. Porque realmente lo que hace falta en Cuba es que el mundo se soledice con el pueblo cubano y digan, caballero, paren ya, se acabó, se trancó el dominó, se acabó. Bueno, hablando de esa conexión y del pueblo y del mensaje, algo que piensas que se te quedó afuera a ti personalmente, de la canción que le gustaría decir al cubano ahora mismo. Yo creo, bro, que una vez escuchamos la canción en el estudio y nos miramos y todos decimos, todo lo que tenemos que decir. Así es. Así es. Por nosotros, por los que están, por los que se han ido y por los que vendrán. Ojalá que no vengan más, ojalá que esta sea la última canción que se le canta a esta Cuba y que podamos cantar a partir de ahora canciones de esas maravillosas que hace de ser a una Cuba nueva, fresca, a un sol naciente, a un despertar. Se trancó el dominó. Está trancado hace 60. Tiremos ese dominó al piso y arranquemos un huevo, un huevo, porque verdaderamente el que está sufriendo es el pueblo. Lo felicito verdaderamente. Gracias. Felicidades. Gracias, hermano. Muy orgulloso de ustedes, de los timbales que tienen. Y de nuevo, hacer lo correcto y unir al pueblo cubano a nivel mundial con este nuevo himno. Los felicito. La música de los artistas tiene un papel muy importante. Mira a Puerto Rico. Mira a Puerto Rico, Balbón y Residente, Ricky Martin, lo que lograron hacer en Puerto Rico, movilizar. Y eso le decía a Ale, nosotros tenemos un ejército de gente que nos quiere y que le gusta a nuestra música y que nos conoce y que entiende nuestra causa. Entonces, cuando toda esa gente se pone a decir gracias, eso es imparable. Y desde la no violencia, porque es importante en que esa canción no hubo malas palabras, ni falta de respeto, ni descalificativo, ni amenazas. Es una canción pura y limpia. Y, ¿sabes? Para cerrar ahí, quiero mencionar también, porque mucha gente critican y me han escrito y me dicen constantemente, gente que no conocen el tema. Bueno, mira, lo que pasa es que los cubanos son cobardes. ¿Por qué no hacen los cubanos lo que hicieron los puertorriqueños a tomar las redes sociales y a salir a la calle? Bueno, número uno, el cubano no tiene esa conexión tan fuerte como tiene el puertorriqueño puertorriqueño o acceso, mejor dicho, a las redes sociales así, de esa manera. Número dos, el pueblo cubano en sí no tiene... Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos, es un país de leyes. Tú sabes, un político... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Puerto Rico no tiene 60 años. Puerto Rico no tiene 60 años. Puerto Rico no tiene 60 años. Las leyes se respetan. Ese es el problema. Si nosotros tuvieramos... Si nosotros no es que... Si tuviéramos... Fuéramos un país libre, con un derecho, con un respeto a las leyes libres de cualquier país, pues por supuesto que el pueblo que ha salido a la calle hace rato. Hace rato. ¿Entiendes? Lo que pasa es que lo que hay represión y hay miedo es normal. Infrigen el miedo. Mira lo que está pasando ahora en Santiago. Me llamaron hoy, me mandaron mensajes hoy de Santiago, que están la gente en la calle con ganas quitando patribida y el cubano represivo está dándole palo. Dándole palo. O sea, no quieren moverse en su zona de confort. Quieren que sea o una cosa o la otra. Y yo creo que estamos en el 20-21. El mundo ha cambiado. No me pueden decir que tienen una frase ese 59 años, porque hace 62 años también en Estados Unidos había un baño de blanco y negro y se ha erradicado toda esa locura. Entonces, no pueden decir que... No, porque alguien lo dijo en el 59. No, porque en el 59 hicimos muchas cosas en muchos países que estamos erradicando. Hoy en día en mi tú de las mujeres están metiendo presos a tipos que hace 30 años pues hicieron cosas que no eran debidas y ahora en este año se juzga y le dijeron a ustedes, es que fue hace 30. Sí, pero es condenable. Ya estamos en el 20-21. Entonces, para mejorar el futuro o mejorar el presente, tenemos que a veces rectificar las cosas que hicimos en el pasado. ¿Y quién tiene la verdad absoluta? ¿Quién dijo que eso es inamovible? Porque la frase es inamovible. No, que la ha ido fidel. Ah, pero espérate. Entonces, la ha ido fidel, ¿qué somos? Un país fidelista, comunista, socialista, ¿qué somos? Porque si la ha ido fidel y si siguen nutriendo a una idea de fidel, entonces nos quedamos en un país fidelista. Oroel, escucha al pueblo, escucha al pueblo. Si la revolución no era para ir por el pueblo, escucha al pueblo, el pueblo quiere patria y vida. Gracias, Otoel. Patria y vida. Bueno verte, mi hermano. Si te quieres.